Hoy estuvimos reunidos con el senador Nicolás Echeverry y con el viceministro de Transporte teniendo en cuenta muchos datos que tenemos en cuanto al motociclismo y evitar las pérdidas de las vías en las vías. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando tener inclusión y dejar el estigma del motociclismo, inclusión en la parte deportiva, recreativa y de la labor que se está haciendo con la motocicleta. Ya que he visto que después de la pandemia se volvió el vehículo más influyente en parte laboral, recreativa y de movilidad.